¿Qué tal amigos de Ensenada en Vivo TV? Yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página y el día de hoy me encuentro en el fraccionamiento de la Escondida, perteneciente a la delegación de El Sausal de Rodríguez, aquí en esta comunidad donde se llevó a cabo el pasado 24 de diciembre un incendio forestal y para ello venimos al lugar de los hechos para platicar con algunos de los vecinos cómo vivieron esta nochebuena llena de incendios. El Sausal de Rodríguez Me hacía temor porque mirábamos las llamas del fuego muy cerca de nuestras casas y siempre con la tranquilidad de que los bomberos andaban cercas pero sí fue tremendo, el viento y todo gracias a Dios no llegó a las casas. De mucha incertidumbre aquí estábamos esperando que cesara el incendio, empezó en esta zona pero en un 2x3 ya estaba aquí atrás de nuestras casas, pues era Navidad, la íbamos a pasar en casa pero pues le era la incertidumbre de si teníamos que salir, evacuar, pero pues gracias a Dios como alrededor de las 11 de la noche ya pudimos estar un poquito más en paz. Y les comparto imágenes que justamente en esta zona llegó el apoyo principalmente de parte de la policía municipal encabezado por el subdirector José Luis Benito Peralta, en donde estuvieron esperando pues ahora sí que llegaran parte de lo que venía siendo el cuerpo de bomberos y el equipo de protección civil a esta zona. Les compartimos imágenes de lo ocurrido justamente en ese momento en esta zona. Aquí pues estuvo muy impresionante la manera en que llegó el alumbre, que lo trajo vientos de tipo Santana de 60 kilómetros por hora y eso fue lo que causó. Aquí la planta tenía protección, como pueden ver cada brecha que hay sirven de brechas cortafuego. Aquí nosotros teníamos protegido todos los alrededores de la planta, pero sí por aire nos llegaron las chispas que crearon el problema en la parte de arriba únicamente en lo que trabajamos principalmente para composta. Hemos tenido incendios aquí, nunca había venido el presidente y menos en un 24 de diciembre, la verdad estuvo muy bien, estuvo muy bien organizado. Tuvimos gente aquí, había gente en todos lados, bomberos, o sea de todo y se agradece mucho. Vino, lo mero no es que no pueden subir para allá para arriba, porque es un cerro, está de subida, pero los policías de aquí del Sausal sí nos echaron la mano muy bien, cubetada y cubetada anduvimos muy bien se portaron. 50 años que tengo yo aquí, nunca había habido un evento tan impresionante por el viento y lo que nunca se había quemado. Cuando ya se calmó el fuego, subió una patrulla y un carro de protección civil también allá arriba a las casas y pues nos dijeron que estaba controlado el fuego, nosotros ya no mirábamos lumbre tampoco, pero pues igual que no nos relajáramos, estuviéramos al pendiente, cualquier cosa llamáramos. A los policías municipales de aquí del Sausal, que estuvieron ayudando, baldeando y hasta en eso ayudaron, verdad, y sí vino gente del presidente, también estuvieron los bomberos, sí tuvo presencia el alcalde, lo cual se lo agradecemos. Que muy agradecido con el presidente que tenemos ahorita en Ensenada y el delegado aquí del Sausal, están muy coordinados, muy buenos. Pues ahí lo tuvieron amigos, sin duda alguna, una nochebuena muy diferente que vieron los vecinos de esta zona del fraccionamiento, la escondida aquí en la delegación del Sausal y aprovechamos para dar reconocimiento pues a todas las autoridades que estuvieron presentes, así como el equipo de bomberos, la dirección de protección civil, la Guardia Nacional y también a nuestro alcalde presidente municipal, el licenciado Armando Ayala Roble. Al igual, pues les compartimos, queremos aprovechar este momento, este espacio para decirle que este próximo 31 de diciembre eviten, por favor, los fuegos artificiales, para no ocasionar, pues posiblemente podría ser algún incendio, causar daños dentro de las diferentes zonas que se encuentran secas aquí en nuestra ciudad de Ensenada. Pues bien, con esas imágenes yo me despido, Tomás Calderón, corresponsal de esta página y nos vemos en la siguiente entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!